Bien, entonces se hace la invitación al Presidente de la República para que dé inicio a este importante evento que, como ya lo han señalado, marca historia deportiva en nuestro país. Hola chicos, que hoy día nos acompañan, Argentina, Aruba, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela y Perú. Chicos, chicas, jóvenes, que hoy día, a partir de hoy día, en esta competencia sana, van a dar lo mejor de sí y de paso quiero que conozcan el Perú. Justo estaba hablando también con Patricia, nuestra Ministra de Educación, para que las delegaciones puedan hacer también visitas culturales a nuestra Lima, puedan visitar la Casa de Gobierno, que va a estar abierta para que vayan por delegaciones a visitarla. Y además, decirles que este es un evento importante, que el deporte une a la familia, que el deporte crea valores, y que ya entre los chicos y chicas que han desfilado, hay campeones sudamericanos, subcampeones nacionales, así que los que están en la tribuna, no se crean que estos chicos que han desfilado, recién están empezando en el deporte, ¿no? Acá hay atletas consumados, y que nos van a demostrar en competencias sanas, en competencias justas, van a demostrar el esfuerzo del entrenamiento. Porque desde ahora deben de saber que no hay triunfo si no hay esfuerzo, que no hay ninguna medalla de oro, de plata, ni de bronce, si detrás de eso no hay horas de entrenamiento, no hay disciplina para poder competir y ganar. Y fuerza para vencer los nervios que muchas veces, cuando ya estamos en la puerta del horno, muchas veces los nervios nos traicionan y perdemos una competencia como ya hemos visto. Así que quiero con estas palabras decirles a todos los chicos, chicas, particularmente los que vienen de diferentes partes de nuestra región, de Sudamérica y el Caribe, decirles que esta debe ser una experiencia inolvidable. Que aprovechen ahora en conocer también este pedacito de Sudamérica, un pedacito de tierra de gente que tiene mucho amor, que tiene mucho cariño por lo que es la hermandad latinoamericana, y que también no se descuiden en sus estudios. O sea que el deporte va con el colegio de la mano. Y sin más, declaro inaugurado estos primeros Juegos de la Juventud o de Sur. Muchas gracias. Palabras del Presidente de la República que ya dio inicio a estos Juegos que se desarrollarán durante nueve días a partir de mañana.